¡Venme! Yo quiero olvidar mis penas, pero mis penas no me abandono Por eso canto esta zamba, que han de llamar, la lloró Solloza junto a su nido, la surpidita, su sentimiento Igual que esas abecitas al aire no, mírame Póntete así, y dista a mí ¿A dónde está la constancia que me cura que aquel día? ¡Venga! La zamba que voy cantando va despertando las alegrías No saben que en ellas canto las propias desdichas mil Por más que ocultar yo quiero todas las penas que me atormen Llorando va la guitarra, y ella por mí se la ve ¡Venga! 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 ¡Venga!